¿Te puedo la fruta? ¿Maldes? ¿Te puedo la fruta? ¿Y melón no? No, tengo melón. Ah, qué bueno. ¿Con chile o todo señor? Sí. Bueno, menos tarde, un día y recordamos otro videoglobo más. Estamos aquí en un lado de las puertas que no es de San Fernando. De este Shangano me dicen que tiene más de 20 años. Y está bien surtido, mire. Ya preparan raspado, venden dulce. Mira, todo tipo de cosas aquí. Dijo que tenía 20 años preparando aquí esto, ¿no? Sí, 20 años. 20 años, bueno. ¿Con chile, señor? Sí, por favor. Sí, 2 años. Sí, 2 años. Sí, 2 años. Sí, 2 años. No sé, como 19. ¿Cuánto chile ya? No hay hasta aquí o algo. No sé, como... Bueno, mira que tiene mango, coco, naranja, fruta. 19. 19. Todo el puro tajino que tienes aquí va a cada cosa diferente. ¿Qué es? ¿Qué es? Salsa. Salsa. Ah, marisquera. Buenas tardes. Mande. ¿Es para mí? Gracias. ¿A usted? Esta es la calle 24, es la esquina con la iglesia de San Fernando. Sí, con Alfonciberria. Alfonciberria, que está instalado muy bien. Puro de antojos se hace, ¿no? ¡Hazde! ¿Y cuántos son los vasos? ¿A la qué? 25, 30, 35. 25, 30, 35. Son tres tamaños nada más. Así es. Fruta y frutas y fructuras y sodas y refrescos. Y raspados. Ah, y raspados. Raspados son de tamarindo, ciruela, viña, vainilla, fresa y durazno. Bueno. Aquí tienen la basura, mira. No tienen nada al piso porque lo van a caer. Ahí está. Mira, tiene nada. ¿Y quién está? Sí. ¿Y para el tema? Llevo la y a la y a la. Abrí.